Hola, bienvenidos a Uncomo, soy Gonzalo Álvarez y vamos a hacer un tutorial de cómo hacer una uña, una uña rota, una uña levantada. Para hacer este tutorial vamos a necesitar pues en principio uñas postizas, cualquier tipo de uña postiza que sea lisa, que sea completamente lisa y no tenga piedrecitas pegadas y demás, las podéis comprar perfectamente en cualquier tienda barata, en cualquier tienda de 150 o cualquier tienda de los chinos, lo siento por llamar a los chinos pero todo el mundo las llama así, estas uñas traen su propio pegamento, unos vasitos por si acaso, unos bastoncitos, sombra de, vamos a buscar un delineador, de pestañas, o sea un delineador de párpados, de estos de los que tienen pincelitos o podemos utilizar cualquier tipo de delineador que tengamos en casa, a ver, vamos a utilizar unos pincelitos de usar y tirar, unas tijeritas por si acaso, vamos a utilizar sangre falsa casera, la que podéis ver el vídeo de cómo hacer sangre falsa y os daréis cuenta de que es la misma sangre falsa que hemos fabricado y un poco de sangre comprada, vamos a hacer la fusión de las dos y os daréis cuenta de que en muchas películas de cine es importante que sepáis que la sangre falsa casera se hace casi siempre para todo este tipo de cine, sobre todo cuando hablan de cantidades ingentes de sangre, cantidades litros y demás, o sea zombies, gente arrastrándose dejando un charco de sangre y demás, porque es más barata de hacer que comprar la profesional, en cambio la profesional también la usan, la usan también la casera para retocar heridas y ya veréis para qué, pues bien, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es, pon la mano en medio, justo aquí y vamos a tener que ir mirando de todas las uñas que hemos comprado, de todas estas uñas, vamos a ir eligiendo una que pueda ir a la persona que vamos a maquillar. En el caso de que la persona no tuviera las uñas arregladas, no tuviera hecha la manicura, no tuviera pintada las uñas, ni tuviera hecho nada de nada, tendríamos que pegar todas las uñas para igualarlas, para que el efecto sea más realista. Bueno, como ya tiene parecido la manicura francesa hecha, vamos a utilizar una de estas uñas y la vamos a igualar con la de ella. Vamos a rechazar mientras las demás uñas. Para igualarla vamos a tener que cortarla, vamos a tener que cortarla un poco, de modo que la uña quede medianamente parecida. Vamos a ir probando, a ver cómo va quedando, y hay que cortarla un poquito más. Toma poco. Seguimos cortando un poquito, intentamos que tenga bien hecha la curvatura y la podemos colocar para que guarde relación con la entrada. Sobre todo, lo que tenemos que copiar es la entrada de aquí. Es bastante importante, es lo que le va a dar realismo a cualquier tipo de uña postiza y cualquier tipo de efecto. Esto nos puede llevar un ratito, nos puede llevar un minutito, ir perfeccionando un poquito a la uña. Bien, ya se parece un poquito más a lo que tenemos aquí. Bien, ahora vamos a recortar la uña como la tiene ella, para que el efecto sea aún mayor. Ya prácticamente la uña parece que está bien. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer en esta uña es intentar romperla. como suelen ser de plástico barato, vamos a tener que ayudar un poco a la rotura con algo de... con unas tijeritas. Vamos a ir levantándola así, ya así ya queda bastante malamente y bastante asqueroso. Pero vamos a intentar que la rotura sea aún mayor. Y entonces ya arrancamos un poco más de uña. Ahora nos vamos a ir acercando para ver exactamente cómo va a quedar. Vamos a poner la mano aquí, mano aquí y vamos a ver cómo va a quedar. Nos va a quedar una pieza levantada. Pero no solo quiero la pieza levantada, sino quiero que esté incluso partida. De este modo puedo incluso partirla un poco más y levantarla. Así nos creará un efecto como si hubiera arañado una pared y se le hubiera desgarrado toda la uña. Si os fijáis, veis el efecto. Y aquí tengo el otro trozo donde vamos a pegar solo un poco de la uña. Bien. Lo primero de todo es buscar el pegamento que viene con las uñas. Y vamos a tener que utilizar un poquito pero no lo vamos a poner en toda la uña. Lo vamos a poner solo en la zona que no hemos levantado. en la zona que no hemos levantado. Ahora pegamos la uña en su sitio. Y vamos a hacer lo mismo con la otra uña, pero si os fijáis, tengo una parte levantada y la otra parte no está levantada. La que no está levantada es donde vamos a aplicar el pegamento. Pero lo vamos a hacer de tal manera que la uña quede abierta. Y la dejamos ahí. Ahora hay que esperar un poquito a que seque. Ahora bien. Ahora cogemos un bastoncito y le quitamos el algodón. Le quitamos un trozo de algodón. quitamos un poquito de algodón. Yo voy a utilizar un poquito de mastic, que ya lo hemos usado en otros tutoriales. Y le pongo un poquito en la parte de la uña. Justo aquí es donde vamos a poner nuestro algodoncito. Este algodoncito nos va a servir para crear un poquito de textura. Lo añadimos dentro. Utilizamos la punta de la tijera sin pinchar nada. E intentamos que todo el algodón quede pegado justo encima. Bien. Ahora directamente tiramos un poquito del algodón y remetemos un poquito más la parte del algodoncito para que no creen las hebras. Estas hebras hay que quitarlas. Las podemos quitar cortando. Intentemos no cortarle la uña que tiene debajo. Tiramos el pegamento magnífico que viene con las uñas, que normalmente suele ser un pegamento muy malo. Y directamente nos olvidamos de él. Ahora utilizamos el marcador de ojo. Vamos, el delineador de ojo. A ver si me queda. Me queda todavía. Y vamos a intentar delinear alrededor de la uña. Un poquito alrededor. Un poquito en la rotura. Podemos limpiar. Y se nos va a quedar bien marcado el dibujo que estamos haciendo. Aquí también podemos limpiar un poquito. Y luego aquí también podemos marcar. Porque en una uña rota siempre la sangre seca, se queda alrededor. Ahora bien. Remarcamos justo, remarcamos los otros bordes de la rotura. Quitamos un poco. Un poco. Y ahora lo que hacemos es intentar tintar nuestro algodoncito que estaba pegado ahí debajo. Tintamos solo un poco. No hace falta que tiñamos mucho. Ahora bien. Lo que sí tenemos que teñir. Es la parte de la uña de ella. La parte de la uña de ella que está debajo. Vamos a intentar pintarla de negro. Para que no se vea. De esta manera no tendremos que cortarle la uña para que el efecto funcione. Si tuviéramos que cortarle la uña yo creo que ella me mataría. Ahora bien. Después de teñir un poquito de oscuro. Si os fijáis no estoy utilizando un negro negro. Estoy utilizando un marrón. Un marrón oscuro. Esto no va a funcionar muy bien. Ahora vamos a esperar que todo esto seque. Presionamos un poco con el bastoncito. Para que el pegamento agarre un poco. Y ya nos está dando una uña rota. Este efecto nos puede servir muy bien para hacerlo en todas las uñas. Y hacer el efecto de una mano zombie. Los zombies cuando van agarrando cala carne, los huesos. O arañando las paredes y demás. Se van a romper las uñas. Este sería el método. Una vez hecho esto. Comprobamos que la uña está pegada. Vamos a utilizar nuestra sangre profesional. La sangre la ponemos en un vasito. Ponemos un poquito de sangre. Nada más. Pero la ponemos en un vasito para tener mejor acceso. Utilizamos un pincelito. Yo voy a utilizar el pincelito que ya he usado otras veces. Por eso está un poquito perjudicado. Y vamos a utilizar la sangre para teñir toda la parte del algodón que está debajo. La sangre es lo que realmente va a darle la asquerosidad a todo este efecto. Si la metemos justo donde no hemos teñido. Ya me está dando un color rojo. Y si la metemos justo en el algodón y teñimos el algodón que está debajo. Nos da un tono rojo bastante desagradable. Ahora bordeamos un poco la uña. La bordeamos un poco por aquí. Y ahora el efecto siguiente es bordear por aquí. Dejar un poco de sangre. Dejarla por aquí. Bordear justo toda la parte que habéis cortado. En la manicura francesa la sangre queda muy bien. Y da un aspecto muy asqueroso. Ahora, si levantamos el dedo hacia arriba. A ver si podemos verlo. Si levantamos justo el dedo así. Podemos echar la sangre dentro. Hasta que seque. Si os fijáis la uña de debajo. La uña de debajo ha quedado completamente oscura. Ahora lo único que tenemos que hacer es teñir un poco de rojo lo que es el dedo. Dejar que alguna gotita de sangre quede por aquí. Justo encima de la uña también. Y aquí damos... Con la parte que realmente queda asquerosa. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que seque un poco. A la hora de esperar a que seque un poco podemos utilizar un secador. Un secador que nos va a permitir secar más rápido la sangre. Esta sangre seca. Y la quiero secar para añadir otra sangre que no seca. Vemos que la sangre ha secado un poco. Al tacto ya la sangre no mancha casi. Ahora bien. Ahora con nuestro mismo pincel. Limpiándole un poco de la sangre que teníamos ya. Vamos a utilizar nuestra sangre casera. La sangre casera que hemos hecho en el otro tutorial. La movemos. La movemos. Y vamos a utilizarla... Vamos a utilizarla ya una vez teñido. Y dejado que esto haya teñido. Vamos a utilizarla para ponerla... Debajo de la uña. Y por algunos puntos alrededor. Esta sangre no va a secar. Esta sangre lo que nos va a dar... Es una viscosidad fija de sangre húmeda. Y nos va a permitir hacer que... La herida parezca continuamente reciente. Y justo aquí ya tenéis... Tenéis una uña... Bastante asquerosa y rota. Esto sería el ejemplo de hacer una uña... Una uña partida, rota de tiempo. Con que la sangre ha ido coagulando... Ha ido secando... Y se ha ido marcando. Si lo hiciéramos con todas las uñas... Tendríamos la mano de un zombie perfecta. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacerle un primer plano... Para que lo veáis. Y este es el efecto... De la uña... Tal como quedaría. Pues bien. Eso es todo. Muchas gracias. Y gracias por ver este tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!